Con la llegada del capítulo 4, habilitaron dos recompensas para conseguir mirando streams en Twitch. Serían los típicos drops que tenemos que mirar algún stream durante cierto tiempo. En esta ocasión las recompensas son una mochila y un paquete de música. Acá nos dejan este enlace fn.gg slash twitch drops. Entrando en ese enlace podemos ver a todas las personas que están transmitiendo Fortnite en este momento. En general todas estas transmisiones tienen los drops activados, podemos ver la etiqueta de drops en Apple. Yo me metí en una transmisión random que aparece ahí y sí, tiene los drops activados. Verifiquen que aparezca el cartel en el chat y también abajo en el título, drops en Apple. Estos drops van a estar disponibles hasta el 6 de diciembre. Para conseguir la música de sala tenemos que mirar un total de 15 minutos una transmisión con drops activos. Recuerden tener vinculada su cuenta de Twitch a la de Epic para que les den la recompensa en Fortnite. Bien, reclamamos esto para que se nos habilite lo de la mochila y bueno, pide 30 minutos la mochila. Serían 15 la musiquita y 30 minutos después la mochila. Ey, sin querer reclamé ya la mochila sin estar grabando. Acá pueden ver que está lo que sería mochila reclamada y acá la musiquita. Vamos a entrar al juego para ver si ya lo recibimos. Ojo. Fusión 0. Hola. Está bien, supongo, ¿no? Gracias por ver Fortnite en Twitch. No, gracias a ustedes por el regalito. Y mochilín. Fragmento 0. Iniciando Fusión 0. Bueno. Gracias, ¿no? Por la música y la mochila.